Visita elbufetón.com Ha sido un largo día sin ti Cuando yo te vuelva a verte lo tengo que decir Me duele tanto que ya no estés Todo eso te lo diré cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Vivo entre la multitud Pa' mí el espíritu es una virtud De mirarte a los ojos y ya saber quién eres tú Ya casi no puedo dormir es como una inquietud La baby soñó con dientes que envahora la ataúd El pecho puede que te explote dos por la actitud Pero también puede que alguien te explote a ti por tu actitud Dios me dio más de 300 talentos y habilitud Me puse a juzgar, mi hermano juzgue, di quién eres tú Que paz descansa el y Raúl Cómo descansa lo largo que yo tenía en mi baúl Porque ya no lo uso, ni compro otra corta, ni compro otro full Ni otra globa, ya no dispararle más al cielo azul Día sin ti Cuando yo te vuelva a verte lo tengo que decir Me duele tanto Que ya no estés Todo eso te lo diré cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Todavía no asimilo que te fuiste, que te cortaron el hilo Que los que estaban contigo te vendieron por un kilo Una lluvia de llanto flotando en el río Nilo Prendí un cucharbino pa' ver si ya te olvido Tu nombre desaparece y pasan los meses Que ya no andes con nosotros, me enloquece Aunque lo actúe y nunca lo exprese Sé que no lo mereces Tu mujer te cambió por entremeces Pero seguimos aquí pensando en ti, todo lo tuyo Y sabemos que nos cuidas desde arriba Estoy loco por verte a la pala, no le huyo Pero no vuelve a mover cuando Dios lo decida Ojalá el tiempo me lleve Donde yo pueda abrazarte Nunca te olvidaré Yo te extrañaré Por otra vez Ha sido un largo día sin ti Cuando yo te vuelva a verte lo tengo que decir Me duele tanto Que ya no estés Todo eso te lo diré cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!